Muchas veces el resfrío te ataca cuando el cuerpo no llora, el dolor de garganta taponea cuando no es posible comunicar las aflicciones, el estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, la diabetes invade cuando la soledad duele y no existen alegrías, el cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta y los miedos surgen, el dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan, el corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar, la alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable y las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas, el pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza, la presión sube cuando el miedo aprisiona y las neurosis paralizan, cuando el niño o la niña interior que llevas tiranizan, la fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad, las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega, el cáncer mata cuando no perdonas o te has cansado de vivir y tanto resentimiento termina mal y tus dolores callados como hablan en tu cuerpo, la enfermedad no es mala, te avisa que te estás equivocando de camino porque el camino a la felicidad no es recto, existen curvas llamadas equivocaciones, existen semáforos llamados amigos, luces de precaución llamadas familia y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión, un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo un experto conductor asignado o designado llamado Dios, que te lleva a lo más profundo de la vida y a rescatar lo más valioso que hay en ti, ese ser interior arropado por ese cuerpo que solo Dios te dio.